Donde está amaneciendo creo, ahí está, mirá, bienvenida, ¿cómo es tu nombre? Hola, soy Mercedes, soy la hijo de todos en el piso, ¿cómo andan? Hola, estudiante de medicina Mercedes, está viviendo en Noruega, vemos que es de día, ¿qué hora es allá? Acá son las 5 menos cuarto, así que está, sí, ya amaneció, amaneció a las 4, esperen que ahí les muestro, miren, de vuelta a la cámara. Oh, pero qué paraíso, ¿qué es eso? ¿Qué estamos haciendo acá? Es un paraíso, realmente, me siento en la serie Vikingos, es la serie Vikingos, es, tremendo, ¿qué haces ahí vos Mercedes? Bueno, yo como dijiste, soy estudiante de medicina y me postulé el año pasado para una beca de la Universidad de Buenos Aires, para venir a hacer materias acá, estoy, bueno, en uno de los últimos años de la carrera, y bueno, quedé, así que vine en enero, somos tres argentinos que vinimos en representación de la Universidad de Buenos Aires, y acá estamos cursando en la Universidad de Oslo y en los hospitales. Bueno, ahora la cursada pasó a ser virtual, y los pacientes también son virtuales, pero los primeros dos meses estábamos en los hospitales de acá de Oslo. Claro, igual te veo sin barbijo, ¿cómo está la situación allá? Sí, la situación acá, nunca se usó barbijo, nunca fue obligatorio, la situación acá está muy controlada, toda esta última semana siempre hubieron menos de 20 casos positivos. Ah, poco. A partir del 30 de abril fue que ya hasta ahora siempre hubieron menos de 100 internados en los hospitales, entonces se declaró la situación controlada y ya empezaron a abrir, o sea, fueron dos meses y medio con fases progresivas, y ya ahora está todo casi normal. Los bares están abiertos, ahora... ¿Y no esperan una segunda vuelta? Pues a las cuatro de la mañana, pero ayer a la tarde está ya urgente, ya está todo casi normal. ¿En el arranque de la pandemia hubo cuarentena igual que fue acá o nunca estuvieron en cuarentena obligatoria allá ustedes? No, lo que sucedió acá es que, bueno, el 12 de marzo, bueno, yo por ejemplo estaba en la guardia de partos y me avisó una de las enfermeras, bueno, mañana no sé si vas a poder venir porque dicen que se cierra todo. Y bueno, efectivamente al otro día nos avisaron de la universidad, que pasaba a ser todo virtual, se cerraron jardines, escuelas, los bares y restaurantes, etcétera, y bueno, la recomendación de la primera ministra fue solo juntarse con cinco personas y bueno, seguir siempre haciendo actividades deportivas, caminatas, al bosque, etcétera. Nunca hubo cuarentena obligatoria, así para aquellos que acaban de volver del exterior. Claro, y eso que tenés ahí, ¿qué es un lago? Lo que pasa es que los noruegos son muy obedientes y también la población es bastante poca, hay solo cinco millones, entonces, y no hay hacinamientos, no hay barrios populares, entonces es más fácil el distanciamiento social. Claro, claro, entiendo, entiendo, entiendo. ¿Qué es ese lago que tenés ahí de frente vos? Este es el lago de Songzbank, que está a solo dos minutos en el centro. Mirá, la música de vikingos puso, es excelente. Es que claro, y si la época no fue por ahí. Yo te escucho un poco bajo. Qué lindo eso, vos vivís cerca de ahí. Bueno, acá la ciudad de Goslo está rodeada de lagos y bosques, es como, tiene 600.000 habitantes, no es nada que ver a Buenos Aires, son mucho más chicos, como si fuera, no sé, un pergamino, algo así. Sí, 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 no, pero se lo ve hermoso, eh, te digo. Wow, Mercedes, me imagino que no tenés ni pensado volver. Bueno, en su momento, cuando tuvimos que tomar la decisión, que fue en dos días, como nos íbamos a quedar hasta agosto, dijimos, bueno, para agosto las fronteras van a estar abiertas, entonces, no es que, viste, fue difícil decir volvemos o no. Sin embargo, después éramos 23 estudiantes extranjeros y la mayoría se empezaron a volver, de Australia, Francia, etcétera, y dijimos, wow, tendríamos que volver. Y, y nada, en el momento ya no había, o sea, los pasajes estaban imposibles de precio, dijimos, nos quedamos y íbamos viendo. Y, y nada, ahora estoy, sí, muy agradecida de estar acá, porque también tengo trabajo, o sea, y, sí, 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 tranquila. Y está muy lindo. Bueno, no, no tengo que pasar por cuarentena. Total, total. Mercedes, gracias por la comunicación, viajamos al futuro una vez más, porque son las 5 de la mañana ahí, o sea, está, ya, ya, ya es de día, ya es mañana, ya es lunes. Y muchas gracias por contarnos cómo está la situación allá, bastante más tranquila que acá. Beso grande. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Un saludo enorme. Acá www.youtube.com.issu.com.